Es la pinche, bórralo de la India María Pues sí, güey Es que no corres Agarra el lazo, agarra el lazo Porque no le diga, aquí está el lazo Sube, súbilo, con Dios Sube, súbete Ya, no hay gracia Agárralo, güey Me está mal de tomado un pinche barazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Párala, párala! ¡No tiene pa' fondo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese! ¡Abríndate, abríndate, abríndate! ¡Abríndate, abríndate! ¡Abríndate, abríndate, abríndate, abríndate! ¡Aviéntate, güey! ¡Él va a correr muy fuerte, pero es una bajada, eh! ¡Aviéntate, güey! ¡Aviéntate, güey! ¡A ver quién le aparezco! ¡No puede, güey! ¡No puede, no puede! ¡No puede! ¡Ahí me ha salido dejando bien fuerte, pero eso se cae para atrás y se para la pendeja. ¡Sí, güey! ¡Hoy te damos tranquilos para que vean, güey, cómo... ¡No puede, no sé si se ve de eso, güey! ¡No, si no tienes que hacer pendejos que se aventara, pues, ¡está mi loca, puta burra! ¡No mames, te vienen todos! ¡Está me sigo el tercerito del ciclo! ¡Eso es un gusto! ¡Cira, mira! ¡Cira, mira! ¡Lo voy a aceptar! ¡Allá, uno! ¡Hora, uno! Estuvo el primero de la tarde.